La impresora multifuncional Epson Ecotank L220 con sistema original de tanque de tinta es la mejor opción para impresión en el hogar. Cuenta con un sistema de tanque de tinta de alta capacidad, fácil de rellenar con suficiente tinta para imprimir por un largo tiempo, haciéndolo el número uno en impresión sin cartuchos. Además de la tecnología de cabezal de impresión de larga vida micropiezo de Epson, disfruta una garantía de un año con acceso a la amplia red de soporte y servicio de Epson. Imprime lo que quieras, hasta 6.500 páginas a color o 4.000 páginas en negro con las cuatro botellas de tinta incluidas con la impresora. Estas económicas y reemplazables botellas de tinta original de 70 mililitros brindan un costo de impresión ultra bajo, en negro y a color con un rendimiento inigualable. Escanea, copia e imprime, con resultados de la más alta calidad, documentos con colores vivos y texto claro, hasta en impresión doble faz manual para ahorrar papel. La impresora multifuncional Epson EcoTank L220 con sistema original de tanque de tinta es la opción ideal para imprimir en el hogar. Por eso, 15 millones nos prefieren. Epson EcoTank L220. Epson. Exceed your vision.